Bienvenidos a nuestro canal de Cultura General. ¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar de un concepto muy interesante y emocionante. La caída libre. Si alguna vez te preguntaste qué sucede cuando algo cae desde una gran altura, este video es para ti. La caída libre es un fenómeno físico que ocurre cuando un objeto se mueve solamente bajo la influencia de la gravedad, sin la interferencia de otras fuerzas externas, como la fricción del aire o la resistencia del agua. Esto significa que el objeto está completamente libre y sin restricciones durante su caída. La forma más común de observar la caída libre es a través de los saltos en paracaídas. Imagina que estás en un avión y de repente saltas al vacío. En ese momento experimentas la increíble sensación de estar en caída libre. El viento sopla en tu cara, el paisaje se despliega ante tus ojos y la adrenalina fluye por tus venas. Es una experiencia emocionante y única que muchas personas buscan experimentar al menos una vez en la vida. Pero, ¿qué sucede en realidad durante esta caída libre? Bueno, primero debemos entender la fuerza de la gravedad. La gravedad es la fuerza invisible que atrae a todos los objetos hacia el centro de la Tierra. Es responsable de mantenernos pegados al suelo y de permitir que los planetas orbiten alrededor del Sol. En resumen, es una fuerza muy poderosa. Cuando saltamos desde una altura, comenzamos a acelerar debido a la gravedad. Esto significa que nuestra velocidad aumenta a medida que caemos. Pero aquí viene algo muy interesante. Aunque nuestra velocidad aumenta, nuestra aceleración es constante. ¿Qué significa eso? La aceleración es la tasa de cambio de velocidad de un objeto. En la caída libre, la aceleración es constante y se llama aceleración debido a la gravedad, que suele representarse con la letra G. En la Tierra, la aceleración debida a la gravedad es de aproximadamente 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, mientras caemos, nuestro objeto acelera a una tasa constante de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esto significa que cada segundo que pasa, nuestra velocidad aumenta en 9,8 metros por segundo. Es como si alguien estuviera pisando el acelerador constantemente mientras caemos. Pero espera un momento. ¿Esto significa que cuanto más tiempo caemos, más rápido vamos? Exactamente. Cuanto más tiempo estamos en caída libre, más rápido nos movemos. Por eso, cuando saltamos desde una altura considerable, nuestro cuerpo alcanza velocidades extremadamente altas. Sin embargo, hay un límite para esta velocidad. Cuando caemos, llega un punto en el que la resistencia del aire se vuelve lo suficientemente fuerte como para equilibrar la aceleración debido a la gravedad. A esta velocidad, llamada velocidad terminal, ya no se produce una aceleración adicional. En cambio, nos mantenemos a una velocidad constante durante el resto de la caída. La velocidad terminal varía dependiendo de varios factores, como la forma y el tamaño del objeto que cae. Ahora bien, la caída libre no se limita solo a los saltos en paracaídas. Podemos observar este fenómeno en muchas otras situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando dejamos caer una pluma desde nuestro escritorio, la pluma está en caída libre hasta que la resistencia del aire la frena y finalmente llega al suelo. La caída libre es un concepto fascinante que nos permite comprender mejor cómo interactúan la gravedad y la física en nuestro mundo. Desde los saltos en paracaídas hasta los objetos que caen desde nuestros bolsillos, la caída libre está presente en nuestro día a día. Entonces, la próxima vez que veas algo caer desde una gran altura, recuerda que está en caída libre. Y ahora que conoces los secretos de este fenómeno, quizás puedas sorprender a tus amigos con tus conocimientos científicos. Espero que hayan disfrutado de este video y que hayan aprendido algo nuevo. Si les gustó, no olviden suscribirse y darle me gusta. ¡Nos vemos la próxima!